Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Oh Santo sea tu nombre mi Dios celestial Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tanohoy Tanohoy Y el pante cada día Y nuestras ofensas Perdón Anohol Que de tentaciones nos proteja Y con tu gran fuerza Libranos del mal Libranos del mal Amén Que de tentaciones nos proteja Y con tu gran fuerza Libranos del mal Amén 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 gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas. Música Y después, Señor, abogado nuestro, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después, después despierro, muéstranos, muéstranos. Música 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 Música